Profe, estoy aquí. En el lunes, martes, miércoles estaba con tanta fiebre y no me conecté en las tres clases. Sí, mi hijo, sí. Sí, mi Leonel, sí ya justificaron que estabas delicadito de salud, tranquilo, y ya nos vamos a poner de acuerdo con la abuelita para reprogramar su prueba. ¿Listo? Tranquilito, ¿ya? Vamos, ahora sí, como ya nosotros terminamos, bien prendido, Freddycito. Cámaras prendidas, no se olvide, por favor. Como ya terminamos toda la unidad, nos faltan exposiciones de los demás compañeritos que nos faltaban, ¿no es cierto? Vamos, yo le voy nombrando y me dice si ya está listo. Ya, Sofi, Taís, María Fernanda Tandazo, Juan Pablo, al menos Juan Pablo tengo... Profe, yo tengo que apagar la cámara porque mi internet no está bueno. Ya, entonces, Sofi, Ceballos, justificado, listo, ya, pero no, no se vaya, solamente le estoy diciendo, eso, María Fernanda, movimiento, ahí es gracias, listo. Le necesito algunas palabritas antes de iniciar. Sí, muy buenos días, chicos, chicas, pues un grato momento para pasar con ustedes, ¿sí? Vamos dando y cumpliendo todo lo que tenemos para esta semana, los exámenes que sean 10 sobre 10 y, pues, subiendo las tareas a tiempo, ¿no? No olvidemos nuestra responsabilidad como hijos y como estudiantes. Dios me los bendiga y, pues, con mucho ñeque a terminar este día, ¿no? Gracias, mi estimada Janelcita, por permitirme compartir este momento con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido, felicito. Vamos, vamos a comenzar con María Paz. Este es un refuerzo de toda la unidad, así es que vamos, poquito, los temas. Ya, me dice si necesita compartir pantalla y continuamos. Profe puede ver. Profe, ¿ya puede ver? Sí. Sí. Profe puede aceptar en mi otro dispositivo. Bueno, mija, no hay ningún problema. Ya está equilibrada. Pero, profe, ¿qué se me puso la pantalla en negro? Nosotros sí vemos María Paz. Espérame, profe. Ya está equilibrada. Para los adolescentes es importante elegir los alimentos que les permitan tener suficiente energía y ganar los nutrientes necesarios para su cuerpo. Las necesidades alimenticios nutricionales de un adulto varían de acuerdo con su grado de desarrollo, estatura, peso, masa muscular y ósea, con las actividades que realiza. Una dieta equilibrada contiene macronutrientes y micronutrientes. Proteína. Entre 12 y 15 por ciento de consumo en dieta diaria. Huevo, carne, pescado, leche, frío, lentejas y garbanzo. Lípidos y grasa. Entre el 25 o 30 por ciento de se aconseja el consumo de aceites de origen vegetal y evitar el consumo de grasas de origen animal. Hidratos de carbono. Entre el 55 y 60 por ciento del aporte calórico. Papas, cereales y pastas. Se debe evitar el consumo de azúcares procesados. Fibra. Debe ser infaltable en las comidas, pues mejoran el proceso de digestión. Pan integral, verduras, frutas y frutos secos. Agua. Por lo menos dos litros diarios. Una parte se obtiene de los alimentos y otra parte se la debe beber. Micronutrientes. Calcio. Permite el desarrollo de la masa ósea, leche, yogur y queso. Hierro. Aporta a la formación de bulos rojos, carnes rojas, hígado, riñón, conchas negras y espinacas. Zinc. Tiene el efecto directo en el crecimiento, en el desarrollo neurológico y del sistema inmune. También el desarrollo de los ovarios y testículos. Germen de trigo, nueces, leche y huevos. Vitamina D. Factor importante para el calcio. Se ha absorbido o asimilado en el esqueleto. Se la encuentra en mantequilla, leche, pescado, ostras y cereales. Tiana. Timiana. Convierte los alimentos consumidos en energía. Pan, cereales, pasta, pescado, carne, productos, lácteos, frutas y verduras. Riboflavina. Es importante en la formación de glóbulos rojos y en el crecimiento del cuerpo. Niacina. Mantiene sanos el sistema nervioso digestivo a la piel, pescado, pollo, productos lácteos, carnes, macras y nueces, huevos, cereales y pan. Ácido fólico. Interviene en la formación del sistema nervioso. Protege a las células sanas. Previene el anemia. Contribuye a controlar las hipertensiones. Hortalizas de hojas verdes, espinacas, acerga, col y lechuga. Gracias. Bien, María José. No se olvide que para una dieta equilibrada están los macronutrientes, las proteínas, los lípidos, los hidratos de cada una, las fibras, ¿no es cierto? Y los micro, ¿dónde va? En fin, la vitamina y los minerales. Ahora, escuche, también la dieta equilibrada va en conjunto con qué? Con el ejercicio diario, con el ejercicio físico, ¿no es cierto? Para complementar esto. Gracias, María Paz. Vamos. Vamos con Ángel Paredes. Vamos. El higiene corporal. En la pubertad, el organismo experimenta transformaciones, crecer, subir de peso, desarrollar muscular. También hay cambios hormonales que provocan que el cuerpo tenga una mayor subloración y también vemos olores, y no siempre son agradables. Los dolores del cuerpo. Cuando empiezas en la pubertad y empiezan a salir, empiezan a salir olores no tan agradables en el cuerpo. Por ejemplo, olores de piel, olores de axila, olores de soración, etc. Por eso es importante el implante. Miren, no se olvide que aquí dentro del higiene corporal también era el cambio de ropita limpia todos los días, ¿no es cierto? ¿Qué recomendación nos puedes dar, Ángel, para tener la higiene corporal? Ya nos explicó, ¿no es cierto? Pero nos puede dar una recomendación. Cuidar, cuidar todo tu cuerpo, bañarte y ser limpio para crecer con eso, lo más adulto. Muy bien, gracias. Vamos, Isaac Chávez. Yo les vengo a presentar sobre los cambios fisiológicos, biológicos en el hombre. Comenzamos. Cambios biológicos en el hombre. El crecimiento de la estatura rápida. Ensanchamiento de los hombros. Crecimiento de los órganos genitales externos e internos. De apariencias de eyaculación nocturnas, crecimiento de los testículos y engraciamiento de los hombros. Desde los 13 años se comienza a producir espermatozoides, como vemos en esta imagen. Cambios biológicos de los adultos. Menor capacidad respiratoria de reservar y de recuperación cuando se exentó. Gracias. A ver, Isaac. Isaac, los cambios en los niños, que comienza en la etapa de niños, adolescentes, ¿no es cierto? Nos dice que puede comenzar desde los 11 a los 12 años. Desde los 12 años. Ya, muy bien. ¿Cuál es un cambio que nosotros podemos diferenciar en los niños? Uno que nosotros podemos, ¿qué le digo? Decir que ya está en la etapa. El crecimiento de los vellos. Exacto. Y otra más, la voz. La voz se engruesa. Muy bien, gracias. Gracias, Isaac. Vamos, Sofía. Vamos, Sofía. Vamos, Sofía. Buenos días, compañeras y compañeras. Hoy les voy a hablar sobre los beneficios que aportan a las actividades físicas. ¿Qué nos provoca estas actividades? Permiten disfrutar la naturaleza de la vida al aire libre. Favorecen el crecimiento y el desarrollo. Previene y previene enfermedades. Aumenta el consumo de energía. Ayuda a ejercitar la memoria y desarrollar la inteligencia, etc. ¿En qué nos ayuda la actividad física? La actividad física reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial, alta de cáncer de colon y diabetes. Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. Fortalece los huesos aumentando la densidad. Gracias. Muy bien, tenemos que ir a comprar. Vamos, Juan Pablo. Continúe, Juan Pablo. Problemas por causa del alcohol. Con el tiempo, el consumo excesivo de alcohol puede causar enfermedades crónicas y otros serios problemas como los siguientes. Alta presión arterial, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del hígado y problemas digestivos. Enfermedades por el alcohol, problemas de aprendizaje y memoria como demasiado y bajo rendimiento escolar, problemas de salud mental y ansiedad, problemas sociables como pérdida de productividad, problemas familiares y desempleo. En dependencia, alcohol o alcoholismo, al no consumir demasiado alcohol, usted puede reducir estos riesgos para la salud a corto y largo plazo. Gracias. Ya, muy bien. Vamos, Juan Pablo. ¿Será recomendable a nosotros evitar el alcohol? Sí, para no tener enfermedades. Exacto, para no causarnos muchas enfermedades, ¿no es cierto? Y también muchos inconvenientes. Gracias. Vamos, ¿quién está listo? Continúe. Deje de compartir. Yosua. Listo, creo que ahí. Yosua nos va a exponer. ¿Está? Sí está, pero no nos escucha. Ya se nos escucha. Yosua, papito. Exposición. Y dejamos ya terminada toda, concluida toda la unidad 4. Si hay alguna pregunta, alguna novedad. Felicito, alguna inquietud. Felicitarles a los chicos. Un poquito hay que leer para poder entender las exposiciones, ¿no? Felicitar. Son bonitos temas, muy interesantes, que ya se van aplicando a nuestro desarrollo en el cual van a existir desde ya. Algunos y algunas chicas ya deben estar experimentando cambios, ¿no? Entonces, y si no lo experimentan, pues hay que irse preparando. Dialogue. De estos temas hay que dialogar con papá, hay que dialogar con mamá. No con personas extrañas, ¿sí? Que pueden confundirlas peor. Y si tienen un poquito de recelo con la docente, mi persona también está listo para ayudarles, guiarles, orientarles, ¿no? Entonces, muchas gracias por permitirme ser partícipe de esas exposiciones y, pues, estar con ustedes. Gracias, Yanisita. Listo, hijos. Entonces, si no tenemos ninguna novedad, nos vamos a descansar y a venir con fuerza para el día lunes comenzar. ¡Ja, ja, ja! Los lindos de... ¡Oh, profe! ¡Mande! ¡Oh, sí, oye que nos iban a enseñar las notas! Ya, las notas vamos a revisar el lunes tranquilamente hasta que usted tenga todo, si estén con su exposición. Pero ya usted y Ducai les llega cuando ya calificamos, a usted también ya les llega la nota. Pero el día lunes revisamos. Le dicen, ¿podemos verificar, por favor, ahorita para nosotros poder enviarle ahorita y ver? Ya, espéreme un momentito. Ya, espéreme.